buenas tardes queridos hermanos les pedimos una disculpa no pudimos transmitir en vivo desconocemos las causas quizás sea el temporal quizás sea el facebook no lo sabemos pero a través de esta grabación vamos a hacer la coronilla de la divina misericordia y así mismo vamos a poner todas las intenciones de las personas que nos ven que nos siguen por la salud de julia cisneros que en estos momentos quizás está en su quimioterapia por todos los niños abortados por todos los sacerdotes por las ánimas benditas del santo purgatorio si tienen alguna petición hermanos después de la transmisión con mucho gusto las anexamos a nuestras oraciones vespertinas y nocturnas iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos y subía a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero amén por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. De las puertas del infierno libra, Señor, sus almas. Segundo misterio, lo ofrecemos por todos los agonizantes, pidiendo perdón por ellos, los que no se han acercado a Dios y al sacramento de la reconciliación. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Tercer misterio. Te ofrecemos, Señor, este tercer misterio por las madres embarazadas, para que las protejas de un posible aborto. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Cuarto Misterio Te ofrecemos, Señor, este cuarto misterio de la coronilla. Por las intenciones de nuestro Papa Francisco, por las intenciones y salud de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Por todos los seminaristas, por todas las vocaciones. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea, de las puertas del infierno. Libra, Señor, sus almas. Quinto y último misterio Te ofrecemos, Señor, este quinto misterio por las intenciones del grupo Orando por el Necesitado, por las intenciones del grupo Oración con Jesús y María y por todos los grupos que hacen oración, por quien más lo necesita, por los agonizantes, por los ancianos, por los niños, sobre todo por los jóvenes y los matrimonios. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. De las puertas del infierno, libra, Señor, sus almas. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para con nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y en tu misericordia infinita esperamos. Amén. Le damos gracias, hermano, por seguirnos a través de las redes sociales. Te pedimos que nos acompañes a orar en el silencio de tu habitación al dormir por todas las personitas que no oran. Te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más en esta tierra que nos has prestado, con un hogar donde vivir, con un techo donde huerecernos, por los alimentos que nos das, Señor. Pero más que el alimento físico, te pedimos el alimento espiritual que eres tú, mi Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido, prosigamos en paz, por la gracia de Dios y la luz del Espíritu Santo. Amén. Amén.